Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores la oportunidad que nos han dado de presentar algunas de las soluciones que desde Play and Go estamos desarrollando para mejorar la experiencia del visitante. Y ya no solo lo que veníamos haciendo en la etapa pre-COVID, sino todos los desarrollos y todas las ideas que hemos tenido que implantar de forma muy rápida en este tiempo de pandemia, sobre todo pensando en esta fase ya que empieza de desescalada para esta nueva realidad post-COVID. Para empezar, me gustaría dar brevemente unas reseñas generales sobre nuestra empresa. Legend of Experience es una empresa de base tecnológica que estamos especializados en el desarrollo de experiencias gamificadas a través de una plataforma tecnológica modular propia que nos permite crear potentes aplicaciones móviles. Además, en un breve espacio de tiempo y con un presupuesto muy reducido. Eso es porque nosotros no nos hemos decantado por hacer desarrollos a medida, por el tema de tiempos y de costes, gracias a la inversión que hemos hecho en la plataforma y a nuestra experiencia en los últimos años. Nuestra actividad se ha centrado principalmente en grandes eventos y destinos turísticos. Como ejemplos de aplicaciones que hemos desarrollado, destacar la aplicación oficial de las fallas de Valencia en los últimos tres años. De hecho, este año iba a ser el cuarto antes de que se suspendieran por el coronavirus. Aunque tenemos un acuerdo con las autoridades, con las instituciones públicas, para continuar desarrollándola al menos hasta el año 2022. También hemos desarrollado la aplicación oficial de la tomatina de Buñol en los últimos dos años. Y a nivel de destinos turísticos, podemos destacar en la Comunidad Valenciana aplicaciones oficiales para destinos turísticos inteligentes como Peñíscola o Gandía. En total, hemos desarrollado más de 20 aplicaciones en los últimos dos años y medio. Y con una puntuación media en las stores de más de 4,5 sobre 5. Finalmente, destacar que tenemos el sello de excelencia de la Comisión Europea y que hace dos años, en Fitur, fuimos reconocidos como la mejor aplicación móvil turística a nivel nacional. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que el nuevo visitante va a cambiar o ya está cambiando. Por ello, todos nuestros desarrollos se basan en el paradigma solomo, de social, local y móvil. Además, tratamos de fomentar proactivamente que el visitante sea el protagonista de su experiencia y que interactúe con el entorno, con el destino. Porque entendemos que en la mayoría de los casos quiere desempeñar un rol activo, no ser simplemente un sujeto pasivo, sino él quiere ser protagonista de la experiencia. Pero todo esto ahora, a pesar de que sigue siendo necesario, no es suficiente. Hay que añadirle una capa de confianza, una capa de seguridad, ya que estos elementos van a formar parte fundamental dentro del proceso de decisión, como driver de decisión, de los visitantes. Aquellos destinos que estén preparados para protegerse e informarle de los temas relacionados con la seguridad sanitaria. Y eso es precisamente lo que hemos hecho en Play and Go. Hoy, nos gustaría presentar dos de los servicios que hemos adaptado para este nuevo turismo. En primer lugar, y aprovechando este evento, nos gustaría presentar un nuevo producto, una nueva marca, Play and Trust. Una marca que vamos a hacer un lanzamiento oficial en los próximos días, pero que ya os avanzo a algunos de los titulares. Play and Trust incluye todos los módulos que ofrecíamos en nuestra plataforma tecnológica antes del COVID. Esto es, una guía geolocalizada, una agenda y una serie de dinámicas de juego interactivas vinculadas con el destino, en donde hemos añadido elementos relacionados con la seguridad sanitaria, como puntos de interés geolocalizados a nivel sanitario y de seguridad del destino, una capa de sensibilización sanitaria. Y lo más importante, y unido con lo que comentaba antes Santi de 480, la capacidad para integrarnos con herramientas y sistemas de terceros para mostrar información en tiempo real de aforo de locales, aforo de playas, zonas masificadas en tiempo real, cámaras públicas, servicios de emergencias, etc. Y además, el envío de notificaciones, avisos, alertas, tanto individualizadas como en grupos. Porque entendemos que en la realidad que hay ahora mismo, una única empresa es imposible que lo pueda abarcar todo. Por eso tenemos un concepto, trabajamos con el concepto de innovación abierta, por el cual permitimos que de una forma fácil podamos enganchar módulos de terceras empresas. Además, hemos incorporado una opción que nosotros denominamos touchscreen, de manera que el visitante puede vivir la experiencia interactiva en el destino desde cualquier lugar. Lo que fomenta el tema de la accesibilidad y democratiza la experiencia para que lleguen más visitantes. Imaginemos una persona con algún tema de incapacidad a nivel de accesibilidad, o el día que ha sido un determinado destino, estás en el hotel, está lloviendo y no puede ser un determinado destino. Bueno, pues nuestra aplicación permite vivir una experiencia similar a si pudieras acceder a esos destinos. De este modo, la aplicación, la plataforma, no solo se convierte en experiencial cuando el turista hace el destino, sino que además le permite que se use en la fase previa del viaje, en la fase de inspiración, y además en la fase posterior, a la hora de revivir y compartir la experiencia. Tal y como comentó ayer Álvaro, Álvaro Carrillo, del Instituto Aerológico Hotelero, el visitante tiene dos puntos de estrés. Por un lado, la gestión de turnos y colas antes y durante el viaje, y por otro lado, en los puntos masificados del destino, como playas o monumentos. Bueno, pues Play & Trust aborda precisamente estas dos problemáticas, ya que a través de la digitalización de determinados procesos ya incorporados en nuestra herramienta, se evitan puntos de contacto físicos o se informa de aforos en tiempo real, y todo manteniendo siempre una experiencia humana y amigable. Ayer, también se hablaba de temas de sostenibilidad. Play & Trust identifica concretamente para cada aplicación a qué ODS afecta y cómo ayuda a su cumplimiento. Además, seguimos las directrices de los protocolos, de las directrices diseñadas para los destinos turísticos inteligentes. Play & Trust permite atender varias necesidades desde una misma app, y evitar así que el visitante necesite varias apps en el móvil, para una experiencia completa en el destino, desde información de recursos, agenda de actividades, gamificación, integración con sistemas de reservas, etc. Todo concentrado en el mismo sitio. Por tanto, resumiendo, Play & Trust es una herramienta integral para destinos y para eventos que une al visitante conectado con el destino inteligente. El visitante recibe información del destino en su teléfono móvil y emite datos que el destino transforma en conocimiento. Y todo ello lo podemos hacer, y lo hemos hecho, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Bueno, pues enlazando con la parte final del producto anterior, de Play & Trust, cuando hablábamos del tema de los datos, en Play & Go hemos querido extender nuestros servicios hacia el campo de la analítica avanzada de datos, a través de técnicas de Machine Learning y su posterior visualización geoespacial. Y todo esto para ofrecer a las organizaciones herramientas que mejoren y agilicen su toma de decisiones. Estos proyectos son más de consultoría y son complementarios a Play & Trust, de forma que se pueden abordar conjuntamente o bien abordar de forma independiente a partir de repositorios de datos que tengan las propias organizaciones. Para ello, contamos con la alianza, desde hace ya bastante tiempo, con una empresa especializada en inteligencia artificial. En una modalidad que hemos llamado inteligencia artificial como servicio, con el objetivo final, digamos, de democratizar el acceso a esta tecnología que tradicionalmente solo ha estado al alcance de las grandes empresas por su alto coste. Con este enfoque, queremos dar la oportunidad a cualquier tipo de empresa a que acceda a este conocimiento, sin necesidad de tener ni expertos en la propia empresa, ni pagar altos costes de infraestructuras o de consultoría. Como ejemplo, os queríamos mostrar uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado conjuntamente y, concretamente, es el de un mapa a nivel mundial que representa la correlación que hemos demostrado con datos entre más de 80 medidas no farmacéuticas tomadas durante la pandemia por más de 180 países. La correlación entre estas medidas y el número de contagios en dichos países. Para determinar, basándonos de nuevo en datos objetivos, cuál es el conjunto de aquellas medidas que son más efectivas tanto en la fase de escalada como ahora en la fase de desescalada. Analizando los últimos datos, podemos concluir que en el top 10 de medidas con un mayor grado de correlación con el descenso del número de contagios hay algunas directamente relacionadas con el sector turístico, como, por ejemplo, la restricción de accesos y el cierre de fronteras. De hecho, este mapa, este desarrollo, lo hemos hecho de forma altruista, es una web pública y todo el mundo tiene acceso a ella. De hecho, ponemos los datos a disposición de quien los quiera necesitar o los que los quiera utilizar. De hecho, tal y como comentó ayer Fernando Álvarez, de Air France, la inteligencia artificial permite aportar respuestas inmediatas basadas en datos a las preguntas de negocio que una determinada compañía quiera responder. Porque es que en Play and Go somos unos firmes partidarios de que las decisiones hay que tomarlas siempre en base a dos objetivos y no en base a percepciones subjetivas como alguna vez, desgraciadamente, se toma. Y bueno, con esto ya termino. Muchas gracias y estaré encantado de responder a las preguntas. Aquí tenéis mi mail de contacto y agradeceros de nuevo la oportunidad. Gracias. Muchas gracias.